R. L. B. La radio de la información presenta. Aló presidente. El programa del presidente Hugo Chávez Frías en vivo, directo, desde el estado Marinas, para todo el país. Aló presidente. Su oportunidad de comunicarse en directo con el jefe del estado venezolano, moderado por los periodistas Julio Cabello y Miguel Ángel Cariel. Aló presidente. Con señal libre para todas las emisoras del país. Señoras y señoras, muy buenos días. Sean todos bienvenidos hoy domingo 31 de octubre y luego de tres semanas de ausencia al programa número 18 de Aló presidente. Estamos transmitiendo hoy directamente desde la residencia del gobernador en el estado Marinas y para todo el país. Este es el único programa en el mundo y por primera vez en Venezuela donde un jefe de estado tiene su propio espacio de opinión y participación popular. Hoy 37 emisoras comerciales del país reinician esta importante transmisión que ha permitido a 219 personas conversar por teléfono con el primer mandatario de la república. Así es, buenos días a todos los que nos acompañan hoy. Wilmer Fariña del proyecto Bolívar 2000, Pedro Carreño, el capitán Carreño que está con nosotros aquí también de Varinas, el gobernador Hugo Chávez y su señor esposa, el general Salazar, ministro de la defensa, también está con nosotros el general Francisco Rangel Gómez, ministro de la secretaría de la presidencia, el jefe de la casa militar, Cipriano Martínez Morales, y por supuesto, Julio Cabello, quien les habla, Juan Barreto, y el presidente de la república, Hugo Chávez Frías. Buenos días, presidente. Buenos días, Juan, buenos días a todos, buenos días, Teresita, y este batallón, un batallón que ha tomado Varinas, el batallón de Radio Nacional de Venezuela. Un saludo a toda la tierra venezolana, a toda la gente que lucha, como dice el alma llanera, que ama, que lucha, que sueña, o como dijo Gallegos, que ama, que sufre, y que trabaja por Venezuela, en este domingo, hoy es domingo 31 de octubre, se fue el mes de octubre, y quedan dos meses para que termine este año, el año de resurrección, vamos a llamarlo así, de la tierra venezolana, de la patria venezolana, pues para mí es un verdadero gusto, una gran alegría, primero retomar, reiniciar, después de tres semanas de ausencia, el programa Aló, presidente, todos los domingos, hemos estado, como ustedes saben, por fuera del país, cumpliendo una labor de, necesaria en estos tiempos, necesario de llevar la voz de Venezuela al mundo, de anunciarle al mundo lo que está pasando en el país, de anunciarle al mundo esa resurrección de Venezuela, ese proceso constituyente, esa reconstrucción de un país, el nuestro, que fue destrozado en los últimos 40 años, y más aún, me da mucho gusto estar pues aquí, en esta tierra llanera donde nací, donde me crié, donde me fui cargado de sueños por allá, en 1971, cuando fui a la academia militar, y saludo, pidiéndole la bendición, por supuesto, primero a mi padre, a Hugo de los Reyes Chávez, gobernador del estado Barinas, a mi madre, Elena de Chávez, a toda la familia, a los grandes amigos de esta tierra, donde estarán, donde quiera que estén, aquí está Hugo, el mismo de siempre, el mismo que jugaba pelota por esta tierra, el mismo del Liceo Lery, el mismo subteniente que aquí vino en 1975, cargado de sueños, en su moral de combate, el mismo, el mismo, será el mismo barro para siempre, gracias a Dios y gracias a las enseñanzas de todos ustedes, de mis padres, de mis familiares, de mis amigos, este barro de la sabana que uno lleva, será el mismo barro para siempre, comprometido con esta tierra llanera y con toda la tierra venezolana, y le doy gracias a Dios, en primer lugar, y a nuestra Virgen, que mi padre se haya recuperado tan pronto, tan pronto que me sorprendió gratamente, por allá en el Asia, tener la noticia de que había reasumido la gobernación del Estado, así que yo le pido a Dios y pidamos a Dios por la salud de todo el pueblo de Varinas, de Venezuela, y especialmente en este caso por Hugo de los Reyes Chávez, gracias Dios mío, gracias Virgen del Socorro, la Virgen de los Guerreros, que aquí está Hugo de los Reyes, pues como un roble, como el camoruco de Sabaneta, siempre batallando y que Dios te acompañe viejo, y eso sí, con calma, con mucha prudencia, a seguir el tratamiento, y estoy seguro que el pueblo de Varinas te dará el apoyo y todos nosotros para que cumplas tu compromiso con este pueblo que tanto espera de ti y de todos nosotros. Bueno, aquí estamos, arrancando con este programa desde la residencia de la gobernación del Estado Varinas. programa número dieciocho, aló presidente. Ayer me dirigí al país en cadena nacional, como ustedes lo saben, seguramente lo vieron la mayoría, hablé con bastante profusión durante más de dos horas sobre, primero sobre el viaje, y yo quiero ratificar el éxito rotundo de este viaje, debo decir que no había precedentes de una acción directa de un presidente de la república, que con un equipo de ministros, de gente del gobierno y de empresarios venezolanos, se fuese en una labor de tanta profundidad, una ofensiva diplomática, como ustedes saben, visitamos el Asia entera y parte de Europa, primero explicando al mundo lo que está pasando en el país, y debo decir que hemos venido con un gran optimismo, en el Asia y en Europa, recibimos el apoyo, el afecto de los reyes, los soberanos, emires, presidentes, jefes de gobierno, empresarios, el apoyo para el pueblo venezolano, porque el apoyo no es para Hugo Chávez, sino para un pueblo, el venezolano, ustedes, compatriotas, que han levantado su dignidad, y ahora estamos con todas nuestras fallas, con todos nuestros dolores, nuestros defectos, nuestros pesares, con todas las dificultades que pueda haber, pero cómo no la va a haber si tenemos 40 años de abandono y de tragedia, pero por encima de todo eso, vamos adelante reconstruyendo a Venezuela. Debo decirles también a los barineses que, como ustedes muy bien lo saben, nosotros tenemos un proyecto, un macro proyecto, es decir, un proyecto grande, de grandes dimensiones, para el desarrollo de todo el eje Apure-Orinoco. Y como bien sabemos los barineses, pues ahí está nuestra tierra como un epicentro, con un gran potencial de desarrollo agrícola, ganadero, pesquero, industrial, gasífero, petrolero, etcétera, maderero. Aquí hay un gran caudal, un potencial inmenso en barinas y nosotros tenemos, por supuesto, a barinas como punto pivote de todo el desarrollo del eje occidental de la Apure y el Orinoco. En la China, por ejemplo, estuvimos conversando, logramos un crédito del gobierno chino, el cual ofreció todo su apoyo, y China es uno de los, de las potencias del mundo. El gobierno chino, un gobierno dirigido por ese gran líder asiático que es Yan Semin, un país que tiene mil trescientos millones de habitantes, imagínate tú, calcula, mil trescientos millones de habitantes, un gran, un gigante, un coloso, que se viene desarrollando a pasos agigantados en la última década. Mientras el mundo se debatía de crisis en crisis, los chinos han venido levantando un emporio de desarrollo que hay que respetar, y ahora yo puedo decir, Venezuela puede decirle al mundo, y eso no podíamos decirlo hace veinte días, que el gobierno y el pueblo chinos, y el gobierno y el pueblo venezolano, son aliados estratégicos ante el mundo, y esto lo digo yo aquí, y lo digo en Pekín, y lo dijo en Pekín el presidente Yan Semin, y el primer ministro Xu Rongyi, y manifestaciones de todos los sectores de China. Ahora, el acercamiento nuestro a China no es nuevo. Antes de ser yo candidato presidencial, ya estábamos acercando a China, nos estábamos acercando a China. Hemos logrado un primer paso de mucha significación, un crédito de treinta millones de dólares para traer maquinaria agrícola. Y además, le hemos planteado a los chinos nuestro proyecto para montar una planta de construcción de maquinarias agrícolas, una en Oriente, que pudiera ser Guayana, y otra por aquí en Occidente, entre Varinas y Portuguesa, una gran planta para hacer tractores, para hacer todas, nosotros podemos fabricar eso, no podemos seguir importando los tractores completos y hechos, y las rastras y los discos, no, si nosotros tenemos aquí la materia prima. Así que ese es un proyecto, yo no vengo a anunciarlo de una vez, pero sí digo que hemos ya visualizado ese proyecto y estamos en conversación con el gobierno chino para lograrlo en el más corto plazo posible. Igualmente, conversamos para potenciar el desarrollo agrícola del arroz. Varina, Portuguesa, Huarico, todos los estados llaneros, ustedes lo saben, tenemos un gigantesco potencial de arroz. Pues con China, imagínense ustedes el desarrollo que tiene China en todo lo que es la producción, la explotación del arroz. Ustedes saben que China tiene, como ya les dije, mil trescientos millones de habitantes, y ellos producen todos los alimentos para esa colosal cantidad de gente. En cambio nosotros aquí en Venezuela tenemos apenas veintidós millones de habitantes y tenemos que estar importando que si azúcar, importando aceite, importando arroz, importando carne. No, pero ¿qué es esto? Teniendo tanta tierra, tanta agua, nosotros en un mediano plazo, yo no voy a decir que eso vamos a lograrlo en uno o en dos años, pero sí en un mediano plazo, hablo de cinco, de ocho, de diez años, tenemos que estar produciendo todos o al menos la inmensa mayoría de los alimentos que necesitamos para subsistir. No podemos seguir importando alimentos. Venezuela durante muchos años y Varinas fue un emporio agrícola, un emporio pecuario, Varinas tiene que serlo de nuevo. Portuguesa, Huarico, todos estos, el Apure que está aquí mismo, nuestros hermanos apureños, el sesenta por ciento de los alimentos que consumimos lo estamos importando. Así que estamos conversando con este gobierno chino, no sólo con el gobierno chino, también nos recibieron con una gran alegría y con una gran disposición de ayuda en Malasia, un país asiático que también tiene un gran desarrollo científico, tecnológico, agrícola. Fuimos a las zonas agrícolas de Malasia, al sur de Kuala Lumpur, a visitar las grandes extensiones de siembra, entre otros, de la palma aceitera, por ejemplo. Bueno, aquí en Varinas, en Apure, en el Zulia, en Monagas, en el estado Bolívar, tenemos sumando todo el territorio disponible, casi un millón de hectáreas disponibles para iniciar un gran proyecto de palma aceitera. Vamos a sembrar palma aceitera. Nosotros no podemos seguir importando el aceite comestible, tenemos que más bien exportarle al Caribe, a Centroamérica, a Norteamérica, a Suramérica. Y Varinas está dentro de esos proyectos de la palma aceitera, igual que el proyecto de la pesca. También hemos estado buscando inversiones y hay mucho interés en Europa, en Francia, la empresa Total que tiene inversiones en Oriente está muy interesada en el desarrollo del gas. Y ustedes saben, paisanos de Varinas y de Venezuela, pero especialmente la gente de Varinas, de portuguesa, que nosotros estamos ubicados, Varinas, estamos viviendo sobre una reserva de gas, de gas libre, de las más grandes de toda Suramérica, aquí mismo, desde Varinas, pasando por todo el pie de monte, casi hasta Trujillo. Hay reservas probadas de gas, ya Petróleos de Venezuela, yo he dado órdenes a Petróleos de Venezuela para que profundicen la exploración de gas por todo este territorio. Nosotros podemos venderle gas, tenemos tanto gas para exportarle a los países andinos, a Centroamérica, hay un proyecto en Panamá, por ejemplo, muy interesante para llevar un oleoducto desde Venezuela hasta Panamá, y esto significa que estaríamos pensando en abastecer de gas a países del área del Pacífico, de ambos lados del continente, el Atlántico y el Pacífico. Y Varinas está dentro de esa visión de un gran proyecto. Así que, pues hemos venido de esa gira con cosas bastante concretas, no solo en lo político, el apoyo político, que es muy importante en este mundo pluripolar que estamos construyendo. Venezuela con China, alianza estratégica. Venezuela con Malasia, alianza estratégica. Venezuela con el Asia, una cercanía excepcional. Igual con Europa, con España, el presidente Aznar ha manifestado y lo dijo públicamente delante de mí mismo en rueda de prensa al mundo entero, que apoya a España el proceso de cambios que está en marcha en Venezuela. Lo dijo el presidente Chirac, presidente de Francia. Francia apoya el proceso constituyente y el proceso de cambios que hay en Venezuela. El rey de España, así como el rey de Malasia, el emir de Qatar, hay un apoyo político expreso y eso es muy importante para el proyecto político venezolano y también latinoamericano de cambios y de transformación. Y en lo económico, pues acercamiento, contratos ya muchos, muchos acuerdos, por ejemplo el de 500 millones de dólares de Japón para ampliar una refinería, prácticamente hacer otra refinería. La compra de orimulsión de China, de Corea, de Singapur, de la India, de otro gigante por el cual pasamos por allá por Bombay. Bueno amigos, así que el viaje, por ahí pues yo he leído algunas cosas que me resbalan, ¿no? Me resbalan, pero en todo caso les debo comentarlo, algunas críticas de algunos sectores, pero vean quiénes son. Es bueno que digan y que hablen, pero claro que eso se les revierte a ellos mismos, ¿no? Algunos sectores diciendo que mientras el país está en la miseria, yo me la paso viajando. Bueno, en todo caso, los viajes son precisamente para poder rehacer al país, para presentarlo ante el mundo y para atraer inversiones y conseguir apoyo económico y apoyo político para juntos los países del tercer mundo, para juntos los países que estén aliados con Venezuela, salir de esta situación de desastre en la que nos encontramos. Bueno, así que con esta reflexión introduzco el primer tema del día, el viaje y los resultados positivos para el país y también para el Estado Barinas. Más adelante hablaremos de todas las cosas que hemos venido a hacer hoy en Barinas. Hemos venido a activar algunas obras y anunciar otras, pero ya hablaremos más adelante de ello porque tenemos llamadas, me informan ya, esperando en el aire. Así es, presidente, desde Cagua, Estado Aragua, Vianey Sanabria. Vianey, te escucha el presidente. ¿Aló, Vianey? ¿Aló? Ahora sí te escuchamos. ¿Me escuchan? Sí, Vianey. Buenos días, Vianey, te escuchamos. De Cagua. Cagua, Estado Aragua. Sí, señor. Le doy la bienvenida y le doy las gracias a Dios porque está aquí con nosotros de nuevo. Gracias, Vianey. Mire, yo lo estoy llamando por lo siguiente. Yo tengo un primo que los fueron a saltar para quitarle una moto y recibió un tiro a la altura de la columna. Sufrió la médula de final y él está inválido. Tiene muy bajos recursos y yo traté de llevarlo a Caracas para que le dieran una terapia y me piden que tiene que estar asegurado. Y su padre no trabaja así en empresa y me pide que realmente el requisito es que esté asegurado. Vianey, ¿baja el radio un poquito, bájale el volumen? O coloca el teléfono de manera que no quede frente a la corneta de tu radio. Ok, ya lo oí. ¿Ahora se puede mejor? No, Vianey, no se escucha bien. No se escucha. ¡Válo, Vianey! Sí, sí, hablo un poquito más fuerte, por favor, Vianey. Ok. Te estamos oyendo, ahora sí, dime, ajá. Ok, bueno, me estaba hablando sobre mi primo que recibió un tiro y él está inválido. Sí, sí, correcto. Qué lamentable, ¿no? A ver cómo lo ayudamos. ¿Cómo crees tú que podamos ayudarle? Bueno, y él quiere, porque realmente él en su casa no tiene recursos. Yo lo estoy llevando a una cerámica en Maracay, en el hospital central, que es bastante difícil, pero en realidad lo que recibe es muy poco. Y necesita para también, para que sea operado. Sí. Entonces yo quisiera... Bueno, Vianey, fíjate tú. Ajá. ¿Él vive allí contigo, vive en Maracay? Él vive en San Mateo. En San Mateo. Un gran pueblo histórico, ¿verdad?, pero está un poco olvidado. Bueno, Vianey, sí, lamentablemente así es y buena parte del país. Fíjate lo que vamos a hacer. Ajá. Tú sabes que yo he formado y aquí está conmigo, bueno, el equipo, parte del equipo, para atender esas necesidades más urgentes y hacemos hasta donde podemos. En la oficina, atención al público de allá mismo, del Palacio de Miraflores, aquí está el Capitán Carreño, tomando nota. Yo voy a encargar a Carreño de este caso. Carreño está aquí en el estudio tomando nota de tu teléfono. Él te va a llamar hoy mismo, tú le das teléfono, dirección de tu primo y nosotros vamos a enviar allá a alguien mañana mismo, Carreño, para que haga un estudio y ayudar, bueno, hasta donde podamos. Hay que primero analizar la situación médica y ver qué camino podemos tomar para ayudar a tu primo. Pero estamos a tu orden, Vianey. Ojalá que Dios nos ayude y que podamos meter la mano por tu primo y ojalá que se recupere plenamente muy pronto. Debe ser un hombre joven. Bien, tenemos otra llamada telefónica, concretamente Nicolás Molina, desde la ciudad de Varinas. Adelante, Nicolás Molina, el presidente le escucha. Aló, buenos días, señor presidente. Buenos días, Nicolás, ¿cómo está, Paisano? Un gusto saludarlo, bien. ¿Cómo está la familia? Está bien, gracias. Mire, la situación es la siguiente. Dime, hermano. Yo soy profesional de ingeniería en producción animal y hasta el presente estoy desempleado. ¿Ingeniería? Producido animal. Ah, ¿dónde te graduaste, hermano? En la UNED, Táchera. ¿Hace cuánto tiempo? Tres años y no he podido conseguir. He sido obrero hasta el presente. Oye, hermano, ¿y tú tienes cuántos años? Eh, treinta años. Treinta años, ok. Dime, dime. Soy padre de dos hijos, entonces quería participar. ¿A traer de ustedes qué solución me da al respecto? Ok, fíjate tú. El drama del desempleo. Y da tristeza cuando uno oye a un joven como tú decir lo que estás diciendo. Hay que ver cuánto te costaría estudiar y para prepararte y graduarte de ingeniero en producción animal. Y tanta falta que hace producir animales, es decir, comida. Para nuestro pueblo. Lo que pasa, Nicolás, es que durante los últimos veinte, treinta años, no hubo ningún proyecto de desarrollo agrícola en Venezuela. Ahora lo tenemos. Entonces, fíjate lo que yo voy a... Voy a darte un camino. Aquí está con nosotros el general Fran González de León, hermano mío de toda la vida, comandante de la brigada Ezequiel Zamora. ¿Qué nombre lleva esa brigada, Fran? Aprovecho para saludar a través del general de León, a todos los oficiales, generales, superiores, subalternos, tropas, profesionales, a todos los soldados de la guarnición de Varinas, todo mi afecto como soldado, como soldado también. Está con nosotros el ministro de la defensa, el general Raúl Salazar, siempre pendiente, siempre trabajando. También vino el general Víctor Cruz Huéferes, el jefe del Estado Mayor del Ejército y coordinador nacional del proyecto, proyectos especiales dentro del Plan Bolívar 2000 y anda inspeccionando obras ahora mismo en la mañana por Varinas. Bueno, mira, Nicolás, el general González de León, que está evaluando, y junto a la gobernación, al gobernador y sus equipos, evaluando los proyectos agrícolas. Yo le voy a pedir al general González de León que ubique, te va a llamar hoy mismo, Nicolás, y mañana pudieras tú recibirlo, Frank, allá en el Fuerte Tabacare, para que tú le lleves tu currículum, Nicolás, al general González de León y lo más pronto posible que se integre en un equipo de proyectos a ver cómo impulsamos. Yo anoche anuncié al país y al mundo, así como este año 99, impulsamos con un gran éxito el Plan Bolívar 2000 y esto ha pegado hasta en Pekín. Tú sabes que hay un dicho que dice ni en Pekín, no, yo fui a Pekín y allá en Pekín también saben del Plan Bolívar 2000. La parte más lejana, chicos, y allá llegó el Plan Bolívar 2000. Así que los militares chinos están tan interesados que invitaron a una delegación y el general González de León va para China dentro de dos semanas, ¿no? Con el general González, González González. Yo decidí un grupo de generales que vayan a China porque los militares chinos están pero tan interesados en el proyecto Bolívar y cómo, y cómo el ejército y las fuerzas armadas, todas venezolanas, la Guardia Nacional, la aviación, la marina, están ahora junto al pueblo, como tiene que ser, manos estrechadas, saliendo de abajo. Entonces invitaron a un grupo de generales, de oficiales de las Fuerzas Armadas venezolanas y se van para China dentro de dos semanas. Bueno, de todos modos, antes que te vayas para China, este Frank, recibe por favor a Nicolás y Nicolás, busca otra gente como tú, hermano, busca profesionales que estén por ahí desempleados, vamos a organizarnos como se organiza el equipo de pelota, vamos a entrarle todos juntos al problema. Por otra parte, también pudiera ser para Nicolás, aquí tengo conmigo al comandante William Fariñas, presidente del Fondo Único Social. Ese Fondo Único Social, yo tengo cuantas esperanzas y yo sé que no me van a quedar mal los muchachos del Fondo Único Social, andan desplegados en batalla por todo el país y es un Fondo Único destinado a la... No es a la limosna, porque yo insisto, no vamos a seguir dándole limosna al pueblo, eso es indigno de un pueblo como el de Venezuela. Es el empleo, el trabajo. Así que, de repente, Nicolás Molina, con un microcrédito del Fondo Único Social, pudiera crear una microempresa del campo, ya que es ingeniero de producción animal. Fariñas, tú también toma nota, hermano, y hagan un trabajo conjunto, Frank y William, para ayudar, no solo a Nicolás, sino que es que Nicolás nos va a ayudar, tú, Nicolás, a buscar otra gente, hermano. Incluso yo comienzo a llamar a los venezolanos, los que quieran, y yo me voy de primero con ustedes, irse conmigo por el país a poblarlo, a colonizarlo, a hacer viviendas, a hacer pueblos, como han hecho en China, en Malasia, con, claro que les vamos a dar tierra, crédito, vamos a hacer escuelas, vamos a estar juntos civiles y militares, vamos a hacer hospitales, pero ya basta de tanta pobreza cuando hay tanta tierra, chicos, y tantos recursos, así que yo empiezo a llamar, y a lo mejor Nicolás Molina es uno de los expedicionarios bolivarianos, así los vamos a llamar, los expedicionarios bolivarianos, para comenzar a repoblar el país y a ocuparlo en toda su extensión. Tenemos más llamadas, presidente, pero sin embargo, reseñar que sigue la campaña por Simón Bolívar aquí en la Radio Nacional, Teresita Maliniglia, ya hizo una cuña que vamos a escuchar en breve sobre la BBC de Londres que está haciendo una campaña internacional para ubicar los 20 personajes del milenio en América Latina. Simón Bolívar tenía 178 votos cuando arrancamos hace tres semanas esta campaña. Aquella vez que dijimos, ¿no? Sí, y ya tiene 31.361 votos. Dato curioso, les voy a leer algunas de las personalidades del siglo que aparecen aquí, Simón Bolívar con 31.361 votos, le sigue Rubén Darío, Augusto César Sandino, Juan Pablo II, Ernesto Che Guevara, Augusto Pinochet, Víctor Raúl Laya de la Torre, Diego Armando Maradona, Fidel Castro, Gabriel García Márquez, Cristóbal Colón, Hugo Chávez Frías también aparece aquí en esta lista, lo felicito. Si está por encima de Cristóbal Colón. Con Colón está empatado a pesar de los 500 años que tiene Colón en campaña. Bueno, ya sabe la gente, también si quiere votar por el presidente lo puede hacer, aunque la campaña nuestra en este momento es por Bolívar. Francisco de Miranda, Mario Moreno Cantinflas, Violeta Barrio, de Chamorro, y Pablo Neruda. Cantinflas está ahí, ¿no? También está Cantinflas, un gran latinoamericano. Pablo Neruda, Eva Perón, José San Martín, José Martí, Omar Torrijos, Salvador Allende, Jorge Luis Borges, Edison Orante, Don Nacimento Pelé, que también estuvo por aquí, y Emiliano Zapata. Estas son las figuras latinoamericanas del milenio y nosotros vamos a seguir impulsando la candidatura de Simón Bolívar desde aquí de la Radio Nacional. Felicitación del presidente por anotarse en este grupo. Yo me conformo con que Bolívar, y es que Bolívar es el personaje del siglo, del milenio, Simón Bolívar. Ya hablaremos un poco de la experiencia que me tocó vivir acerca de Bolívar por estos mundos, del Asia y de Europa. Sí, precisamente cuando nosotros escuchamos y tuvimos la información de la campaña de la BBC de Londres, empezamos a hacer una promoción para que los venezolanos votaran a favor de Simón Bolívar y el propio presidente de la República nos ayudó en esta promoción. RNB, la radio de la información, les invita a participar en la elección del personaje del milenio. La BBC de Londres está haciendo una especie de encuesta, ¿no? Un concurso, mejor dicho, sobre el personaje más relevante del milenio en América. Qué bueno sería que todos nosotros, bueno, votemos por Bolívar. Yo voy a votar por Bolívar. Esta es la dirección electrónica de la BBC de Londres. www.bbc.co.uk slash Spanish slash extra 999905 personajes en latam.htm Somos RNB, la radio de la información. Bueno, Simón Bolívar, por allá me lo conseguí por todas partes, en China, en Malasia, en Singapur. Fuimos a ofrendarle coronas a Bolívar y con los venezolanos que aparecen hasta en Malasia, hasta en Manila, capital de Filipinas, apareció un grupo de venezolanos con sus banderas y fuimos a ponerle flores a Bolívar, ¿no? En París fue un acto hermosísimo, una mañana hermosa, igual que en Madrid también había muchos venezolanos. Yo tuve incluso que interceder allí porque la gente de seguridad de esos países no está acostumbrada, no está acostumbrada a este bululú que se arma aquí y como, bueno, a mí me llevan a empujones, entonces hubo algún choque allí con la seguridad que es muy severa. Ustedes saben que en España pues hay el terrorismo a veces y en París también, así que tuve que interceder para que los venezolanos pudieran, pues como siempre, se armó allí el bululú, ¿no? En torno a la estatua de Bolívar, cantamos el himno nacional, le pusimos flores, hablamos de Bolívar, del futuro, del país y eso es muy alentador conseguir venezolanos con Bolívar al frente. Y otra persona que yo en 30 segundos lo voy a decir que creo que vale la pena que votemos también es por Miranda. Miranda, de verdad que es apasionante la historia de Miranda. Y allá fuimos al Arco de Triunfo en París. Yo quise ver el nombre de Miranda, ya lo había visto hace cuatro años, pero allá está un venezolano inscrito en el Arco de Triunfo. Fuimos a la cátedra Francisco de Miranda de una de las universidades más famosas y más antiguas del mundo que es la Sorbona en el corazón de París y allá hay una cátedra Francisco de Miranda. Y Miranda, ustedes saben, Miranda fue, actuó en las tres grandes revoluciones. Yo creo que no hay ningún otro caso de un hombre que haya actuado en las más grandes revoluciones de su tiempo. Miranda fue mariscal de Francia y estuvo en la revolución francesa, en la batalla de Balmy, entre otras, y grandes batallas, ¿no? En aquella época de Napoleón se codeó con Bonaparte. Incluso Bonaparte, ese gran capitán, ese gran líder que fue Napoleón, dijo un día de Miranda, este hombre tiene el fuego sagrado en el corazón. Luego Miranda fue y se codeó con Washington y con Lafayette y con Jefferson en la revolución de independencia de los Estados Unidos. Allá peleó Miranda también y luego fue el generalísimo aquí comenzando la revolución de independencia. Entonces Miranda es igual que Bolívar, del mismo tamaño, intelectual, político, fue el precursor. De allí trajo Bolívar su bandera, de allí trajo Bolívar su sueño de una América Latina unida, que es el mismo sueño que estamos impulsando. Y por cierto que los restos de Miranda, conversé en París con una dama que está haciendo un estudio científico y yo ayer lo dije y lo ratifico aquí en Barina, si alguien sabe de algún familiar descendiente de Miranda por línea materna, andamos buscándola. ¿Por qué? Porque hace falta, me dijo la científica, ya consiguieron unos restos en la carraca, unos huesos pero de varias personas, a Miranda lo echaron en una fosa común pero sacaron varios huesos y uno de ellos, un fémur, coincide con el ADN de unos restos del hijo de Miranda, Leandro Miranda, que está enterrado cerca de Londres. Cruzaron y hay una similitud, pero ahora falta, para tener certeza científica, buscar, puede ser restos de algún descendiente de línea materna de Miranda o una persona que esté viva para hacer un estudio de sangre y cruzar los ADN y entonces, ojalá, el próximo año, traigamos los restos de Miranda, el generalísimo para Venezuela. Tenemos más llamadas, presidente, esta vez desde San Félix, Estado Bolívar, Dolly Marcano de López. Dolly, te escucha el presidente. Buenos días, señor presidente, ¿cómo estás? Buenos días, Dolly, muy bien, gracias a Dios por aquí en Marina. ¿Cómo estás tú, Dolly? Lo llamo de aquí de San Félix, del Estado Bolívar, compatriota, luchando, una mujer luchadora. Soy educadora de aquí de la unidad educativa Silvana Viral. Presidente, para plantearle dos problemas. Ajá, dime. Mi esposo tiene 16 años que lo retiraron del Banco de Venezuela y aún ni sus prestaciones ni nada. Por favor, por favor, quítale volumen a tu radio para que podamos escuchar mejor. Ok. Señor presidente, mi esposo tiene 16 años que lo retiraron del Banco de Venezuela hasta de la oficina de San Félix. Hasta esta hora no hemos recibido ni prestaciones ni nada. Este caso fue pasado a un abogado de aquí de la zona y en sí nos recibimos respuestas en el busquismo. Es el primer planteamiento. El segundo, señor presidente, a ver cómo usted me ayuda. Tengo tres hijos estudiando en la Universidad Santa María en Puerto la Cruz y mi esposo en este momento se encuentra sin trabajo, desempleado. De verdad que tenía dos meses tratando de localizar su llamada. Pensaba ir el domingo que viene a Caracas a hablar con usted, a ver si usted me dice, quiero una ayuda con los muchachos con referencia a una beca, algo, porque son muy buenos alumnos, son tres abogados que vamos a tener en la fe para Venezuela, pues. Entonces, a ver si usted me dice, señor presidente. Bueno, sí, estamos, Dolly, tomando nota y, bueno, vamos a hacer una aproximación a los problemas. El primer problema de tu esposo, pues sí, es lamentable que tantos años no le hayan pagado las prestaciones y ese es uno de los elementos de lo que hemos llamado nosotros la gran deuda social. Personas que se retiran de tantos años y no le dan pero ni una locha como decíamos antes, ¿no? Es un asunto jurídico. Yo voy a comunicar esto a la procuraduría, aquí está el general Rangel, ministro de Secretaría, te voy a encomendar eso a ti para que hables con el procurador, busquemos un abogado, vaya al Banco de Venezuela, a la Casa Matriz en Caracas, tenemos un contacto allí pues con su junta directiva y vamos a apurar y a reclamar esto porque es un derecho pues de un venezolano, de todos modos, Dolly, necesitamos que nos hagas, que nos envíes, puede ser por fax o un sobre como sea mejor al Ministerio de Secretaría del general Rangel, los datos del caso de tu esposo, ¿cómo va eso? los documentos porque ese es un problema de leyes, un problema jurídico y es una de las metas que nosotros tenemos, hay que rehacer el orden jurídico y el Estado de Derecho, que se respeten los derechos de todos, de todos los seres humanos que habitan en Venezuela y el caso de tus tres hijos pues se lo voy a encomendar al comandante Fariñas del Fondo Único Social, William, a ver cómo gestionamos el Fondo Único Social, allá está William, yo te voy a pasar la palabra a ver cómo tú nos orientas en casos como este, ¿qué podemos hacer al respecto? En este caso, señor presidente, con estos estudiantes se puede gestionar un crédito educativo que lo vamos a coordinar a través del Fondo Único Social, con mucho gusto nos vamos a poner en contacto con esta compatriota que nos llama de San Félix y pronto ya mañana mismo estaremos en contacto con usted, compasión. Gracias William, fíjate que esto de crédito educativo yo lo percibí en varios países del Asia, ¿qué es lo que hacen en varios países del Asia? Le dan crédito porque la educación es vital, la educación es la base, realmente, es el motor del progreso de las sociedades. Bolívar lo decía con mucha claridad, las naciones marchan hacia su grandeza con el mismo paso con que camina su educación. Bueno, los créditos educativos se les da a los estudiantes y ellos posteriormente lo cancelan una vez graduados. Cuando ellos se gradúen y comiencen a producir, pues poco a poco lo van cancelando el crédito. Esa es una vía que estamos estudiando y ya en el Fondo Único Social tenemos todo el proyecto, ¿no? Exacto, sí, ya existe una en el Ministerio de Salud y Desarrollo Social y en Educación tenemos una fundación para esto a través de Fundayacucho, señor presidente. De acuerdo. Bueno, tú te encargas entonces de hacer contacto con Dolly para ayudarla a gestionar todo esto. Bien, tenemos otra llamada en línea que es de Jazmín Chávez, pero antes de pasarle al presidente queríamos pedirle tanto a ella como a todos los que se comuniquen con nosotros por teléfono que le bajen el volumen a su radio receptor a fin de que no haga un ruido de retroalimentación. Adelante, Jazmín Chávez te escucha el presidente. Buenos días, señor presidente. Buenos días, Jazmín. ¿Cómo le fue por este viaje? Bueno, ya ves, de maravilla, pues vine un poco con una, me dio una fiebre al llegar, creo que fue el cambio de, porque tú sabes que la diferencia de horas todavía, anoche me preguntó Marisa, saber que qué me pasaba, yo desperté a la una de la mañana corriendo al baño, nos vamos a Barina, pero qué te pasa, es la una de la mañana, todavía tengo el reloj medio alterado, ¿no? y a las cinco de la mañana estaba levantado ya y no me dio más sueño, pero bueno, ahí estamos, muy positivo el viaje, Jazmín, gracias, dime, dime. Presidente, dos cosas nada más, la primera es, mi papá tiene 47 años, él es diabético dependiente de la insulina y actualmente está totalmente ciego, necesitamos hacerle una operación, pero no contamos con los recursos económicos, ¿verdad? y tampoco él posee una pensión ni nada que los ayude. ¿Dónde estás tú, Jazmín? Aquí en Barina. Ah, tú estás aquí en Barina, claro. Sí, señor. Entonces, esta es una de mis gran preocupaciones porque yo estoy desempleada, ya tengo... Jazmín, ¿y tú tienes algún título, has estudiado? Sí, señor, yo soy bachiller mercantil y tengo cantidades de cursos, yo soy de manualidades, de alimentos. Dime uno, a ver, de alimentos, ¿qué sabes hacer de dulce lechón? Y envasado de alimentos, dulcería casera, sé hacer antipastos... Ah, pero qué maravilla. Mire, ¿por qué tú no haces una microempresa, pues? Esa es mi intención, señor presidente. Claro. El problema es que nunca he tenido un fiador ni nadie quien me ayude para un crédito. Ok. Bueno, pero mira, tú sabes que nosotros hemos creado el Fondo Único Social y el Banco del Pueblo, pero especialmente el Fondo Único Social para los casos como el tuyo. Sí, señor. Para darle microcréditos y que se organicen en cooperativas, en microempresas, empresas familiares. El comandante Farinha te va a ubicar con el Fondo Único Social, ojalá podamos, en el caso tuyo, como desempleada, y ayúdanos a organizar las mujeres desempleadas, andamos en la búsqueda y los hombres, por supuesto, todos que quieran trabajar como el caso tuyo. Sí, señor. Otra cosa, presidente. Yo tengo 11 años de servicio, una organización que trabaja para las reivindicaciones de las mujeres, facilito talleres. Estoy a la orden del Estado para lo que me necesite. Bueno, tengo una gran cantidad de talleres que puedo facilitar en las comunidades, devalorizando nuestra vida de mujer. Nuestra organización se llama Los Círculos Femeninos Populares, trabajamos hormiguitas, autogestionarias. Bueno, eso es maravilloso. Mira, toda la experiencia que tú tienes, tú sabes cuál es uno de los grandes retos que tenemos, es de unir todo eso, así como se une una red para pescar, todas esas experiencias que ustedes tienen años impulsando y que le ha permitido al pueblo sobrevivir delante de tanta miseria y corrupción y falta de interés de los gobiernos, bueno, ponerla ahora al servicio de todos y unir esto en una sola red social. Y esa es una de las tareas del Fondo Único Social, porque más que económico es una tarea social. Así que, William, con Jazmín hay mucho que hacer, Jazmín nos va a ayudar mucho con todas esas mujeres organizadas, vamos a organizar microempresas, empresas familiares y ojalá esa red se pueda ir extendiendo hacia el Apure, hacia Portuguesa, hacia el Táchira, hacia todos los estados vecinos y hacia todo el país. Bueno, Jazmín, en el caso de tu papá también voy a encomendarle al Capitán Carreño que está aquí tomando nota a través de la Oficina de Atención al Público y un fondo especial, eso es parte del Plan Bolívar 2000, para, bueno, darle la ayuda que necesita para su tratamiento médico. Eso se va a encargar Carreño, hoy te van a llamar para hacer los contactos y pronto, Dios mediante, estaremos buscando soluciones. En las adyacencias de la residencia del gobernador del estado de Varinas hay numerosas personas. Allí tenemos nosotros al colega Alonso Landaeta quien va a entrevistar a alguna de las personas que están en las afueras de la residencia. Adelante, Alonso. Muchísimas gracias, Julio Cabello. Efectivamente, nos encontramos en la parte exterior de la residencia del gobernador de Varinas y aquí hay muchísimas personas que han venido a saludar al presidente Hugo Chávez Frías y hacerle sus planteamientos. A mi lado está el señor Julio Machado quien viene desde Maracay, Estado de Aragua. Adelante, el presidente lo escucha. Buenos días, señor presidente, ¿cómo está? Muy buenos días, Julio. Muy bien, ¿cómo estás tú? ¿Cómo está la familia de Maracay, eres? Sí, sí, llegué exactamente a las cuatro de la mañana, me vine anoche. Bueno, dime, hermano. Bueno, yo voy a tratar de ser lo más breve yo, presidente. Ok, adelante. Nosotros somos una asociación sin fines de lucro denominada Bolívar 2000, ¿no? La cual se encuentra ubicada en Maracay en el Estado de Aragua específicamente en Caña de Azúcar en el sector 2 en los terrenos del servicio de armamento en el batallón Batoro la cual está bajo el mando del teniente coronel Hugo Carvajal ya que usted debe saber de esto ya que usted cuando inauguró Corpo Salud allá en Caña de Azúcar nosotros le hicimos entrega de una carta personalmente ahí y quiero recordarle que aquí en la ciudad de Barina nos encontramos la presidenta de la directiva Yagniri Cardoso el vicepresidente José Luis Cardieri y mi persona entonces voy a tratar de ser breve en la explicación del terreno y después lo que quiero de usted el terreno tiene más de 30 años baldío el terreno está ubicado entre el sector 2 de Caña de Azúcar y lo que divide José Félix Rivas con Caña de Azúcar entonces nosotros ya sabemos de antemano por averiguaciones que no le pertenece al servicio de armamento sino que ellos lo custodian entonces nosotros para llegar a esta aseguración nos valimos que tenemos ya los valores tenemos coordenadas del terreno poseemos el anteproyecto tenemos un documento notariado tenemos el levantamiento topográfico satelital con las coordenadas UTM Mercator entonces nosotros lo que queremos se lo pido a nombre de 1046 familias que estamos cansados de vivir arrimados de pagar alquiler que no tenemos donde ahí hay más del 50% de las 1043 familias que no tienen donde vivir entonces yo lo que quiero de usted que se comprometa aquí por esta emisora a entregarnos un documento firmado por usted que nos dé la autorización de entrar al terreno ya que usted lo ha dicho en muchas ocasiones de que los terrenos que estén custodiados por cuestiones militares usted los entregaría y nosotros estamos bien organizados y lo que necesitamos de usted es el permiso ya que poseemos todo poseemos anteproyecto levantamiento topográfico y espero de usted una buena respuesta gracias bueno mira si Julio ya te voy a dar una respuesta ojalá sea buena yo creo que para mí es la respuesta ¿no? mira en primer lugar pues hemos oído con mucha atención tu planteamiento a mí no me parece muy bueno que ustedes le pongan el nombre a una asociación el mismo nombre de un proyecto nacional del gobierno eso es delicado porque puede confundir a la gente yo le te pido que ustedes piensen eso porque desde el punto de vista jurídico incluso eso no es eso no es normal es como que tú si eso puede confundir a la gente entonces ustedes deberían buscar otro nombre no el de Bolívar 2000 que es el nombre de un proyecto nacional que está empujado impulsado por el gobierno eso no me parece normal así que esa es parte de mi respuesta para ustedes de reflexión por otra parte yo no puedo como tú me pides comprometerme así aquí este oyéndote sin tener la información detallada sería yo un irresponsable un ligero un populista un irresponsable si comienzo a ofrecer terrenos y casas y cosas sin analizar el problema no 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 tú no puedes pedirme eso que yo me comprometa hoy entiendo que no es hoy que tú me estás pidiendo ni que yo te vaya a firmar un documento porque no es a mí a quien corresponde firmar documentos para asignar esto eso tiene para eso el Estado tiene organizaciones organismos yo lo que te voy a pedir es que me hagas llegar un legajo los documentos todo eso que tú has dicho Julio que tienes las coordenadas etcétera para yo primero mandar a estudiar esto desde el punto de vista jurídico desde el punto de vista de los terrenos militares conversar con los comandantes de la zona militar y después que yo tenga solo después que yo tenga la información clara y la opinión de todos los sectores involucrados entonces puedo emitir una opinión mientras tanto lo que tengo que darte es mi solidaridad a ti a todas esas familias y yo voy a ordenar hoy mismo que una comisión pues se apersone allá en el sitio a través del del ejército el comando de la división de Aragua de la cuarta división blindada yo voy a enviar una comisión para ir a pasar revista ya a evaluar y te pido que si tú cargas los documentos a la mano me los hagas llegar hoy mismo para evaluar y para tomar la mejor decisión Julio mi saludo y mi afecto a todos ustedes de todas maneras Julio deja en la puerta con las personas de la radio nacional tus teléfonos y tu dirección que los vamos a recoger para que podamos ayudarte en este asunto de acuerdo y aquí está el ministro de la defensa te voy a pedir Raúl que tomes nota para que hoy mismo le demos la orden al general Cruz Weffer que anda con nosotros jefe del estado mayor del ejército para que mañana mismo una comisión se apersona en el sitio a dialogar con la gente a buscar los documentos y que me den una recomendación así es seguimos en aló presidente la última vez que tuvimos el programa teníamos encadenada 28 emisoras esta vez tenemos 37 emisoras casi 10 emisoras más llegará un momento que todas las emisoras ojalá estén encadenadas con este programa en breve el colega camarada y profesor Julio Cabello leerá las emisoras para agradecer a todos nuestros amigos que se han encadenado voluntariamente con la radio nacional de Venezuela y el programa aló presidente desde aquí mismo sabaneta aleida ramírez aleida te escucha el presidente aló hola aló aleida buenos días cómo está cómo le fue en su viaje bien pues muy bien cómo está tú y la familia también la suya estás en sabaneta sí aquí en sabaneta lo estoy llamando qué tierra tan querida cómo está la madre vieja cómo está el camoruco todo está bueno bueno dale un saludo a la familia y esta tarde estaremos por allá sí le quiero hacer los planteamientos dime aleida yo soy maestra contratada de hace seis años ¿ya? hace tres años intentaron darme mi encargo pero como a mí no me gusta andar con los políticos ¿verdad? ajá no me firmaron la credencial ¿verdad? y actualmente sigo contratada yo soy tese en educación preescolar ¿ya? ¿y dónde trabajas tú? en Remolino escuela básica Remolino preescolar ¿esa escuela básica es de estadal o nacional? aclárame eso que tengo la duda ¿ah? ¿es estadal o nacional? estadal estadal correcto yo deseo tener mi cargo fijo ya seis años contratada de acuerdo Aleida mira yo voy a aquí está a mi lado el gobernador yo voy a plantearle el caso para que la zona educativa gestione esto y yo voy a estar atento al caso para ojalá podamos darte una respuesta favorable y puedas tener tu cargo de ¿tú quieres un cargo de maestra fija? sí ya son seis años contratadas de acuerdo bueno tú sabes que también hay la se está comenzando apenas el proyecto de las escuelas bolivarianas sí y esas escuelas bolivarianas tú sabes que este año por ejemplo en todo el país nosotros tuvimos que contratar trece mil nuevos maestros y profesores para las escuelas bolivarianas claro que estamos apenas comenzando esto es un proyecto nacional dentro de dos años debemos tener casi todas las escuelas funcionando con el modelo bolivariano yo voy a estar pendiente yo me llevo tus datos tu teléfono voy a aquí está el gobernador el gobernador va de todos modos a decir algunas palabras al respecto sí vamos a ver a leida aquí está el gobernador que te va a dar alguna respuesta algún comentario sobre tu tu caso de todos modos ya hemos tomado nota y lo vamos a gestionar bueno si solamente quisiera solicitarle la información a la colega leida si es graduada si es maestra graduada si ella dijo que era técnico superior universitario en preescolar es graduada eso facilita aún más la tarea aquí está también el secretario de gobierno yo te voy a pedir que ya tomaste nota y vamos a gestionar esto rápido y así como el caso de la leida ojalá podamos ir porque ustedes saben compatriotas todos yo les he pedido paciencia es que tenemos tantas cosas atrasadas tantas deudas tantos papeles tantos cargos tanto desempleo tantas cosas que poco a poco iremos arreglando la situación si entonces voy a darle una información a los maestros al servicio del estado que ya nos depositaron gracias a Dios para cancelar en esta semana el aumento del 20% que incluso no le correspondía a los maestros pero yo ordené que se incluyera el pago de los obreros y de los maestros del 20% cuéntenos los colegas maestros que en el transcurso de esta semana vamos a empezar a cancelarles tres meses y para noviembre según informaciones que tenemos al último noviembre nos llegarán los recursos para cancelar los meses restantes entonces esa es una promesa que que hicimos y allí estamos cumpliendo en cuanto hay muchos maestros en verdad que tienen años encontramos en las revisiones que hemos realizado con gran responsabilidad hemos observado que hay muchos maestros contratados que tienen años tres cuatro cinco años contratados y en la en el proyecto de presupuestos que vamos a solicitar para el año 2000 pues allí vamos a solicitar con toda responsabilidad un presupuesto un fondo para llevar estos maestros contratados a cargo fijo para ir pues progresivamente resolviendo sus aspiraciones porque son varias las peticiones que tenemos repito de maestros contratados que durante años han estado allí contratados y están solicitando pues su pase por supuesto justo a a cargo fijo bueno bueno ese es el caso de la leida no bueno ya oyeron al gobernador yo quiero solo hacer un comentario agradeciendo al gobernador toda su gestión su trabajo de coordinación con el gobierno nacional eso es lo que lo que se requiere gobiernos regionales estadales que estén en perfecta coordinación con el gobierno nacional y esto del 20% ustedes saben se decretó el incremento en mayo y nosotros creamos el impuesto al débito bancario para financiar parte de ese incremento y bueno solo ahora es cuando tenemos la vía ya expedita para comenzar a cancelar aquellos venezolanos ya se ha pagado una parte de esto pero no había el recurso suficiente para completar el pago de ese 20% pero pues hemos estado haciendo grandes esfuerzos el ministerio de finanzas el CENIAT la recaudación del impuesto al débito bancario y me han informado antier a mi regreso del ministerio de finanzas que podremos cumplir el compromiso antes de que termine el mes de diciembre cancelar ese 20% como lo ha dicho el gobernador Hugo de los Reyes Chávez seguimos seguimos en aló presidente y vamos a nombrar las emisoras que voluntariamente se han enlazado con este programa Julio comienza con YBKB mundial y su circuito nacional radio capital FM circuito unión radio radio rumbera circuito continente así es tenemos también aquí es 910 radio industrial radio imagen 88.1 FM radio imagen 97.1 FM en Barlovento circuito diamante en Ciudad Bolívar radio baila 103 de Ciudad Bolívar si seguimos con radio flash FM de Ciudad Bolívar la emisora cultural del Táchira radio difusora Venezuela radio luz FM 102.9 en el estado Zulia ondas del mar 1380 en Puerto Cabello circuito fe y alegría Caracas Maracaibo Guasualito y Campo Mata radio musical 94 FM el estado Sucre radio class estado Cogedes radio carora FM 100 como es 1000.5 estado Lara radio latina estado Carabobo radio sur 95.5 de Camatagua radio 91.3 FM del Vigía en el estado Mérida radio sonera 105.9 FM de la Victoria radio tuya estéreo 106.9 FM Ocumare del Tuy radio 1070 AM La Guayra radio Paraguaná 880 AM el estado Farcón y hoy se enlazan aquí en el estado Varinas varias emisoras Julio radio Varinas radio estéreo Rey radio La Varinesa radio 1400 radio Brava FM radio Alto Llano también están las emisoras radio Cóndor FM 90.1 radio Rivera estéreo radio premio y radio paraíso además hay que decir también que en España México Miami y Portugal se escucha y se ha escuchado el programa a los presidentes dado que a nivel mundial es una experiencia pionera donde un jefe de estado tiene su propio programa de opinión y participación popular bien estimados amigos vamos a recordar que hoy se conmemora un aniversario más de la muerte de ese gran recolector de sueños venezolanos que fue Ali I Presidente canta, canta, canta compañero que tu voz sea disparo que con las manos del pueblo no habrá canto desarmado canta, canta compañero canta, canta compañero canta, canta compañero que no calle tu canción si te falta si te falta bastimento tienes ese corazón que viva Ali Primera cantor del pueblo venezolano para siempre entonces Ali a sus familiares a Sol que está allá en la constituyente a sus hijos un abrazo un saludo bien fraternal y bien solidario desde aquí desde el Opresidente muy bien mira vamos a conversar otro tema importante y yo lo decía al comienzo del programa algunas cosas que hemos venido a hacer en Barinas ustedes saben que en el mes de julio nosotros vinimos y pusimos en marcha esta importante y tan necesaria obra de infraestructura que estaba detenida fragmentada partida en pedazos desde hace varios años desde hace varios años ahí está la autopista José Antonio Páez yo me he propuesto en el más corto plazo posible concluir la autopista José Antonio Páez para unir a Barinas con el campo de Carabobo ese es un proyecto muy viejo que por falta de gobierno por corrupción ineficacia eso tiene tenía tenía estaba paralizada hace muchos años y ustedes ven ustedes son testigos los barineses pues de cómo esa obra cuánto dinero se perdió allí bueno pues me da mucho gusto que apenas tres meses después de haber venido aquí a la nuestra redoma ahí mismo en las riberas del Santo Domingo echamos el primer camionado de asfalto como se dice en criollo bueno ahora tres meses después a pesar del invierno a pesar de la falta de recursos hemos hecho bueno magia y ahí está terminada la autopista y venimos a entregarla vamos a irnos al terminar el programa nos vamos hacia allá hacia la marqueseña allá donde estuvo el fondo el ato San Fernando del del marqués de Boconoy Masparro allá donde Ezequiel Zamora acampó sus tropas en tantas ocasiones en el ato la marqueseña allá donde yo trabajé de subteniente fue el primer cargo que tuve el año 1975 en la marqueseña pues vamos a ir a entregar la primera parte de la obra y a comenzar hoy mismo la segunda etapa esta segunda etapa es la que va hacia Guanare y esperamos concluirla en un lapso de unos nueve meses porque es un poco más difícil hay que construir la infraestructura en algunos de sus tramos que está deteriorada y destrozada pero Dios mediante dentro de nueve meses debemos estar terminando hasta Guanare para unir Barinas con Guanare y todo ese trayecto desde Boconoíto hacia el Apure hacia Puerto Nutria Brusual y por allí vamos a enlazar también tenemos el plan de recuperar las carreteras de Apure hacia Mantecal El Orza San Fernando para reunificar todo el llano este es parte del proyecto Apure Orinoco y del relanzamiento del proyecto de desarrollo para los estados Apure Barinas y toda esta inmensa sabana pues esto me da mucho gusto decirlo como barinés como sabaneteño como presidente de la república luego también estaremos allí mismo en plena autopista allá en Boconoíto cerca de Boconoíto en la Marqueseña donde está el distribuidor además es importante decir lo siguiente decir lo siguiente estaba prevista una inversión inicialmente para este trayecto de aquí a Boconoíto una inversión de 8 millardos de bolívares y ustedes saben cuánto se invirtieron cuánto se invirtió realmente 3 millardos de bolívares se ahorraron 5 millardos es decir 5 mil millones de bolívares porque bueno la ventaja del plan Bolívar 2000 es que estamos utilizando primero un gobierno que no se coge ni un bolívar que estira y bueno y ojo pelado donde yo consiga algún indicio de corrupción pues inmediatamente ya he ordenado destituciones investigaciones y si tengo pruebas pues lo mando a los tribunales porque este gobierno será un luchador incesante contra la corrupción pero fíjense ustedes este es un ejemplo de cómo se ahorra dinero cómo sí se puede hacer los ingenieros militares yo reconozco y felicito a los muchachos de las fuerzas armadas junto con los trabajadores dos mil empleos dos mil empleos directos generó esta construcción del trayecto de Varinas hasta el distribuidor Sabaneta incluso me está comentando el general Rangel que no estaba previsto en el presupuesto de la obra el distribuidor de allá de Sabaneta se construyó el distribuidor y con todo y eso hemos ahorrado cinco mil millones de bolívares que bien nos servirán para otras obras como las que hicimos en Sabaneta que no estaban presupuestadas estamos haciendo esfuerzos en Sabaneta nos vamos a ir después de inaugurar esta fase dos de la autopista José Antonio Paez y en Sabaneta vamos a inaugurar algunas obras vamos a poner en marcha por ejemplo se hizo una reparación mayor en el grupo escolar Julián Pino también en el estadio de Sabaneta al estadio Francisco Contreras donde yo por cierto aprendí a jugar al béisbol allí se hizo un trabajo que bueno llegó a los casi 13 millones de bolívares se reparó el sistema eléctrico un tablero principal para iluminar el estadio el sistema de aguas blancas se reparó también un sistema de drenaje del campo de béisbol se arreglaron los jardines los baños y un mantenimiento general quiero felicitar al subteniente del ejército Javier Duque Molina y al subteniente también del ejército Marcos Castillo Zapata y el subteniente Antonio Perone Gallo quien se encargó de la reparación del sistema eléctrico del alumbrado del estadio de Sabaneta y este trabajo lo hizo la 23 Brigada Especial de Seguridad y Desarrollo Ezequiel Zamora comandada por el general Fran González de León y el 205 Batallón de Ingenieros contra Almirante José María García que tiene su asiento allá en San Cristóbal por aquí también está el comandante de la brigada el general Fajardo Miranda a quien saludo con especial afecto el comandante de la 21 Brigada que tiene su asiento en San Cristóbal y que tiene jurisdicción en el estado Barinas pues allí estaremos en Sabaneta y rindiendo los recursos pero por otra parte también haremos entrega allí mismo en la Marqueseña de unos créditos unos créditos agropecuarios para varios productores de la zona me han informado detalles de mucha importancia convenios que se han hecho entre el fondo de crédito agropecuario ahí tendremos al general Esqueda Torres con nosotros en el día de hoy quien es el presidente del fondo de crédito agropecuario se ha hecho un convenio entre Casa Proal el Ministerio de Agricultura y Cría el gobierno regional a través de Fonfiagro y los productores de toda esta zona que tiene un gran potencial agrícola ahí se logró la disponibilidad y esto es muy importante para los productores de Barinas los productores del campo más de 50% de la capacidad de los hilos de la Veguita y los productores disponen ahora de 17 millones de kilos y en los hilos Barinas 2 y en los hilos Barinas 1 también se está recuperando a través de la corporación Casa por primera vez en la historia de estos hilos se ven descargando camiones 350 con 3.000 y 4.000 kilos por otra parte también se han estado haciendo convenios con los agricultores para procesar en mini plantas procesar maíz arroz fruta leche etcétera las cosechas que se han financiado este año de maíz se han ejecutado en un 75% y se estima que el rendimiento de este año estará en 3.800 kilogramos por hectárea cuando el rendimiento histórico en Barinas es de 2.800 kilos por hectárea aquí estamos ya viendo como poco a poco vamos saliendo de abajo con los productores del campo dentro del proyecto de recuperación agrícola que es una de las líneas estratégicas del proyecto nacional de desarrollo bueno por otra parte debo decirle a los amigos de Barrancas de Barinas que ya llegaron los recursos me han informado el general Cruz Weffer que esta próxima semana se iniciará con mucha más vigor el plan de viviendas de Barrancas donde estuvimos hace ya unos dos meses se van a construir en los próximos semanas en los próximos meses unas 100 viviendas 100 viviendas para la gente de Barrancas un proyecto también forma parte de los proyectos especiales por otra parte también me informan que en Sabaneta se recuperó la iglesia allá donde yo fui monaguillo yo fui monaguillo ahí por los años 60 y 63 mi mamá que esta aquí quería que yo fuera cura este bueno mira donde terminé pero bueno también peleando por Cristo y por Dios y por la justicia ayer le mandé un buen mensaje como católico y cristiano a nuestra iglesia católica apostólica y romana bueno igualmente anunciamos veníamos en el avión conversando con el general Cruz Weffer para toda Barinas algunos proyectos para los próximos meses para diciembre y para los primeros meses del año 2000 vamos a recuperar el eje vial entre Santa Bárbara y Barinas está prevista la construcción de un local para los niños de la patria en Barinas este es un programa que a mí me bueno me da en el corazón porque no puede haber ningún niño abandonado yo pido ayuda a todos para que esto lo cumplamos en el más corto plazo posible igualmente a Sabaneta le vamos a ampliar el hospital el gimnasio cubierto de Sabaneta abandonado hace tiempo lo vamos a concluir como parte de estos proyectos especiales y también como ya lo dije la continuación de la autopista hasta la ciudad de Guanare en los próximos meses bueno allá en el tramo hasta Guanare se van a invertir 9 mil millones de bolívares ojalá podamos ahorrar también ahí algo seguramente ahorraremos algo y lo invertiremos en el desarrollo de esta inmensa región de Barinas y de Portuguesa este llano hermoso bueno queridos amigos estamos terminando terminando el programa porque nos vamos saliendo vamos volando hacia la autopista yo voy a recorrer la autopista quiero mirar esa sabana esa autopista porque yo tengo 20 años esperando esto que voy a ver hoy la autopista José Antonio Páez entre Barinas y la Marqueseña allá en la Marqueseña estaremos luego iremos a Sabaneta y retornaremos a Caracas a Caracas donde pues seguiremos trabajando esta tarde estamos haciendo la preparación mañana yo estaré dando un discurso se instala mañana en Caracas el parlamento andino esto es muy importante y me han invitado a dar el discurso de apertura son representantes parlamentarios de todos los países andinos y yo les voy a dar el mensaje bolivariano por supuesto la integración bolivariana luego hablaré mañana por la tarde con sectores de la iglesia católica al monseñor Sandri es el nuncio apostólico de su santidad Juan Pablo II en Venezuela luego me reuniré con el monseñor Velasco el arzobispo de Caracas yo quiero aclarar con la iglesia todos somos de la iglesia quiero aclarar con la iglesia todas estas cosas que si el el derecho nadie está planteando en Venezuela la posibilidad de legalizar el aborto nadie absolutamente entonces ahí parece que hay algunos sectores que no son de la iglesia tratando de manipular esto y tratando de enfrentar al gobierno con la iglesia no lo van a lograr este es un gobierno de hombres trabajadores junto con el legado de Cristo la justicia social y ahí estaremos siempre mano a mano con la iglesia luchando por nuestro pueblo luego estaré recibiendo al comité de pensionados y dando entrevista a algunos medios de comunicación el día martes vamos a estudiar a comenzar el estudio del proyecto el primer estudio general del proyecto Zamora 2000 y lo anuncio en Barinas y Barinas será una de las zonas prioritarias de atención para el proyecto Zamora 2000 que va a ser el lema de Ezequiel Zamora tierras y hombres libres proyectos agrícolas de desarrollo de poblamiento vamos a construir viviendas de madera no totalmente de madera pero con la madera de uberito para dar mayor facilidad mayor rapidez y bajar los costos en la construcción de la madera luego el día pues miércoles estaremos revisando el proyecto turístico y el proyecto los niños de la patria estaremos revisándolo también que está avanzando con bastante bastante velocidad y estaré recibiendo a unas empresas brasileñas hay mucho interés en invertir en Venezuela ayer recibí en el palacio a más de 40 empresarios franceses producto de todos los viajes que yo estoy haciendo que estamos exponiendo pues están llegando a Venezuela inversionistas que quieren buscar oportunidades porque ahora si están entendiendo que esto es un proyecto serio que aquí se acabó el relajo que aquí se acabó el bochinche y que Venezuela va hacia arriba el día jueves estaremos inaugurando dos escuelas bolivarianas más en Catia en esa populosa barriada caraqueña y en plan de manzano los niños todos a la escuela y el turno tiene que ser completo y los niños tienen que desayunar y almorzar en la escuela y tienen que hacer deportes en la escuela y tienen que tener médicos y odontólogos en la escuela esa es la escuela bolivariana que estamos impulsando a través del plan Bolívar 2000 el día viernes algo también muy importante a las 11 y 30 de la mañana mi madre me trajo este jugo de qué es mamá de piña mi mamá hace un jugo de piña muy rico y ella sabe que a mí me gusta mucho a las 11 y media de la mañana estaremos dando los primeros créditos del Banco del Pueblo el Banco del Pueblo es otro motor más para comenzar a sacar a la gente de la pobreza pero sin estar dándole limosna a nadie es créditos pequeños y medianos para generar empleo especialmente hacia los más pobres el día viernes yo tendré el honor el gusto de entregar los primeros créditos del Banco del Pueblo el Banco del Pueblo y el Fondo Único Social pues son yo lo he dicho hermanos morochos para luchar son dos tanques de guerra para luchar pero la guerra es contra la pobreza contra el hambre y nosotros vamos a derrotar la pobreza vamos a derrotar el desempleo luego en la tarde estaremos celebrando el aniversario de Quinto Día este semanario que dirige Carlos Croes nos han invitado y en la noche del día viernes estaré anunciando al país los proyectos regionales de desarrollo igual el día viernes el viernes perdón el sábado iremos a Oriente nos vamos a Oriente amigos de de allá del estado Bolívar estaremos haciendo un foro anunciando el proyecto del eje oriental de desarrollo el macro proyecto y estaremos visitando Proforca esta empresa maderera de desarrollo que depende de la corporación venezolana de Guayana y algo muy importante no es una visita nada más vamos a recorrer las instalaciones vamos a inaugurar una planta de construcción de viviendas estas viviendas con madera eso es una gran solución ustedes saben que tenemos las reservas de Uberito con las reservas de madera de los pinos de Uberito se pueden construir me dicen los expertos hasta 200.000 viviendas en un año no aspiramos tanto el primer año pero ya tenemos listo yo di la orden que esa planta se active la voy a activar yo mismo el próximo sábado allá en el sur del estado Anzuategui cerca de Barrancas de Fajardo en el Orinoco la planta de construcción de viviendas de madera y un complejo industrial maderero vamos a establecer allí y yo he invitado a empresarios del mundo a que vengan porque ahí hay un gran potencial y grandes recursos de madera para mil para mil usos entre ellos lo de las viviendas viviendas populares luego también ya vamos a inaugurar un pueblo allá yo di la orden ustedes saben que nosotros andamos rápido cuando antes de irme para China y para el Asia di la orden que quería inaugurar un una urbanización un barrio pues una urbanización de viviendas de madera yo voy a verla como quedaron a inaugurarla y voy a llevarme la prensa a la televisión para que el país todo vea como son esas viviendas los diferentes tipos hay una de dos pisos una de un piso y esta es una gran solución para las zonas rurales y especialmente para la gente de clase media de clases populares una granja integral también quiero que vayamos haciendo viviendas urbanizaciones y al lado de las viviendas las granjas el terreno disponible para que la gente siembre para que la gente críe para que la gente trabaje y al lado de las viviendas la escuela para los muchachos y el hospital y así iremos poco a poco poblando el país levantando a Venezuela para que sea libre grande y próspera bueno luego el domingo yo no sé cómo vas a ser Teresita pero yo el domingo voy a estar ¿sabes dónde? te lo adelanto en Macuro allá en la punta en Oriente vámonos para Oriente como dice la canción aquella vamos para Cumaná que es lo mejor de Oriente allá estaremos no en Cumaná sino en Macuro llegó mi niña Rosa Virginia que Dios me la bendiga ahí está mi negra bueno ahí estaremos en Macuro vamos a poner en marcha el plan Bolívar 2000 vamos a poner en marcha en Macuro un plan completo para recuperar toda esa zona la carretera entre Guiria y Macuro y también estaremos pues recogiendo las necesidades del Estado Sucre y de toda esa gente de Oriente así que el próximo fin de semana Dios mediante estaremos en Puerto Ordaz estaremos al sur de Anzuategui en Temblador y estaremos el domingo en Macuro en el extremo más oriental de esta inmensa patria venezolana un abrazo para todos queridos amigos y nos veremos pronto y nos oiremos desde Macuro saldremos a lo presidente y hasta aquí señoras y señoras el programa número 18 de Aló presidente transmitido a todos el país desde la sede de la residencia del gobernador en el Estado Varinas el programa de hoy se repetirá a las 9 de la noche por las antenas informativa y popular de Radio Nacional de Venezuela en este programa número 18 trabajamos para ustedes desde Varinas Teresa Maniglia Aide Briceño Roberto Ruiz Alonso Landaeta Osvaldo Pino Gustavo Faría Miguel Villegas Marcos Beraza y Samuel Vázquez como operador estuvo José Loy Ruiz y como moderadores Julio Cabello y quien les habla Juan Barreto en Caracas María Teresa Guayzagar Glenda Bustamante y Enrique Chiquito por su atención muchas gracias Venezuela buenos días RNB la radio de la información presentó Aló presidente el programa del presidente Hugo Chávez Frías en vivo directo desde el Estado Varinas para todo el país Aló presidente su oportunidad de comunicarse en directo con el jefe del Estado venezolano moderado por los periodistas Julio Cabello y Miguel Ángel Cariel Aló presidente RNB Radio Nacional S puede ser Gracias por ver el video.